Hola a todos, bienvenidos una vez más a Arte y Tatuaje El día de hoy quiero mostrarles cómo fue que realizamos esta pieza Pero más que mostrarles cómo la hicimos Quiero explicarles un poquito sobre cómo lograr esas sombras suaves Esa transición suave entre las sombras Yo sé que ya tenemos repleto el canal de Rostros de Cristo Pero pues ahora sí que es lo que más pide la gente Entonces vamos a usar esto como una referencia Y por lo mismo vamos a tener varios pedazos en tiempo real Así que para los que piden pedacitos en tiempo real Para ver cómo es el movimiento de la mano y qué tan rápido pasamos Pues aquí voy a tratar de explicar un poquito mejor eso Las aguas que utilizamos para realizar este trabajo fueron 7RL, 3RL, 19RM, 15RM y 11RM Como saben lo primero que suelo hacer en mis trabajos Es aplicar un delineado con una aguja de 3RL Y el tono medio de mis sombras Para esto estoy utilizando un voltaje de 6.8 La máquina que estoy utilizando en estos momentos Es la Fold Pro de Dragon House Si quieren conocer un poquito más de esta máquina También tenemos un video en el canal En el que les explico el funcionamiento Y todo lo que nos trae esta máquina Para este tatuaje no voy a delinear previamente Lo que es la parte de la barba Ya que estamos tomando como referencia Una fotografía de una escultura Entonces se vería un poco raro si detallara completamente A pelo a pelo todo lo que es la parte de la barba Así que la estoy haciendo con la 11RM Y el tono negro puro Recuerden que podemos obtener sombras Un poquito más claras con el negro puro Simplemente pasando un poquito más superficial Obviamente en algunas partes En donde si va un relleno sólido Pues voy a ir aplicando lo que es un relleno sólido El voltaje que estoy utilizando ahorita Es un voltaje de 7.8 Recuerden como siempre les digo Que el voltaje va a variar mucho Dependiendo de la máquina Y del tipo de fuente que estén utilizando Incluso si estuvieran utilizando la misma máquina Pues puede que el voltaje que yo utilizo No les funcione Así que les recomiendo que prueben varios voltajes Hasta que encuentren con el que se sientan más cómodos Aquí para la mayoría de lo que es la barba No voy a estar utilizando la aguja de manera plana De manera convencional como normalmente la utilizamos Sino que voy a estar utilizándola de manera inclinada Un poco inclinada Para ir generando ese movimiento De lo que es la barba y el bigote Aquí podrían utilizar alguna aguja más chica Ya va a depender mucho de ustedes De que tamaño se han haciendo su tatuaje Yo normalmente siempre utilizo la 11RM Porque es la aguja más chica Que normalmente utilizo No suelo utilizar agujas tan pequeñas Esta es la más chica que utilizo Pero si ustedes están acostumbrados A usar agujas más pequeñas Pues sin ningún problema lo pueden hacer Recuerden que esto es solamente una guía Y no están sujetos a utilizar Exactamente el mismo material que yo utilizo Pero pues simplemente para que tengan una idea De cómo pueden trabajar este tipo de tatuajes ¡Gracias! ¡Gracias! Y una vez terminado lo que es la parte de la barba Ahora sí vamos a comenzar con los bloques de sombra En estos momentos estoy utilizando una 19RM Y aquí como pueden notar ustedes Esta parte del tatuaje está en tiempo real Para que vean cuál es el movimiento de la mano Como pueden ver no es un movimiento tan acelerado Muchas personas tienen la idea De que al utilizar un voltaje alto Debes pasar muy rápido la mano o la aguja Para no lastimar de más la piel Pero pues esto no es completamente real Aquí estoy utilizando un voltaje de 8.8 Y una 19RM Como pueden ver voy de manera muy superficial Y de manera muy suave Ahorita estoy utilizando el tono más claro de mis sombras Recuerden que a mí me gusta siempre empezar Por los tonos más claros Y hacer los bloques grandes con agujas grandes Las agujas pequeñas pues normalmente las utilizo Solamente para hacer algunos detalles También pueden ahí notar cuántas veces paso yo la aguja Por el mismo lugar Y si pueden darse cuenta A pesar de pasar 3 o 4 veces la aguja por la misma zona Esta no se irrita demasiado Y pues tampoco se ve lastimado De igual manera aquí les dejo otro pedacito en tiempo real Recuerden que esta es una 19RM Con un voltaje de 8.8 Me gusta comenzar siempre con los tonos claros Ya que de esta manera al ir aplicando después Los tonos medios y los tonos más oscuros Siento que logro una mejor transición En cuanto a las sombras Y pues de esta misma manera Los tonos se ven como un poquito más degradados Se ven un poquito más limpios No se ven tan sucios ni tan toscos Y para la gente que me preguntaba por ahí En el anterior video Los tonos cuando son sombras no se manchan Por ejemplo si ahorita que estoy poniendo un tono claro Y después pongo un tono medio En las zonas que yo quiera que vaya claro No se va a manchar el tono No es lo mismo trabajar las sombras Que trabajar el color Así que no tengan esa preocupación De que se les va a llegar a manchar el tono Aquí ya con la 11RM Y el tono medio Ya comienzo a dar un poquito más de De volumen en lo que es la parte de la nariz Como pueden ver Lo que les decía al principio Aplicando primero lo que son los tonos claros Logramos una mejor transición En cuanto a los tonos Un mejor degradado Como pueden ver No se ve un tono cortado No se ve una sombra Hecha de un bloque por ahí Cortado O en realidad a mi no me gusta Que las sombras se vean Simplemente como bloques Sino que me gusta Que no se vea En donde termina esa sombra O por lo menos Que no se llegue a ver Tan drástico El corte de las sombras Pero pues esto ya depende Del gusto de cada quien Yo he visto tatuajes Pues que lo hacen así Como en bloques de sombra Y pues Es un tipo de técnica Pues que es válido También no En el mundo del tatuaje Y como siempre les he dicho Todo lo que le dé un buen resultado Pues está bien hecho Normalmente yo las agujas grandes Las utilizo solamente Como para aplicar El tono claro Que prácticamente Es lo que más lleva el rostro Y ya para ir colocando Tono medio Para ir saturando Lo que son las zonas grandes De sombra Me gusta utilizar agujas Pues más pequeñas Lo que son 15RM 11RM Porque yo tengo La sensación O la idea De que puedo saturar Mejor con las agujas pequeñas Con las agujas grandes Ya lo he intentado Y siento que No logro saturar Como yo quisiera Esos tonos medios Esos tonos oscuros Pero al contrario Ya para las sombras claras Me gustan mucho más Las agujas grandes Porque siento que Logro un mejor degradado Aquí ya todo lo que estoy saturando Lo estoy haciendo Con la 11RM Y el tono medio En realidad El voltaje que utilizo Para la 19RM Y la 11RM No varía Es exactamente El mismo Y de igual manera Aunque aquí pareciera Que voy demasiado rápido En realidad La velocidad Es la misma Que estuve utilizando Con la 19RM Es exactamente lo mismo Les digo No tengan esa idea De que al utilizar Un voltaje alto Necesita pasar Demasiado rápido Lo que es la aguja Obviamente aquí El video está acelerado Para no hacer un video De 2 o de 3 O de 4 horas Entonces por eso Suelo acelerar El video Pero pues eso No quiere decir Que yo trabaje De manera muy rápida Y como pueden ver Pues aquí ya se ve Bien el degradado De lo que es la sombra Les digo No se ve El corte De la sombra Se ve una sombra Suave Una sombra Con muy buena Transición Y les digo Esto lo podemos lograr Haciendo eso Trabajando primero Con los tonos claros Y poco a poco Ir oscureciendo Con los tonos medios Con los tonos oscuros Esta parte Pues es solamente Relleno Para darle un poquito Más de contraste A lo que es el tatuaje Ya que como tiene Tonos muy claros Pues nos va a favorecer Un relleno sólido De negro Por la parte de afuera Para levantar Un poquito más Esos tonos De igual manera Ya les he hablado Anteriormente Sobre el relleno Sólido Así que aquí No vamos a profundizar Tanto en el relleno Lo que más nos interesa O bueno Lo que más me interesaba A mi Explicarles Es como lograr Esa transición suave De lo que De lo que son las sombras Entonces no vamos A profundizar tanto En el relleno Ya tenemos igual Otros videos En los que explico Un poquito más a fondo Como hago El relleno sólido En el tatuaje Digo al mandar Aprovecho para decirles Que se suscriban Si les gusta Este tipo de contenido Suscríbanse De esta manera Pues a mi me estarían Ayudando bastante Y de igual forma Podríamos Estarle trayendo Este tipo de videos También por aquí Abajito en la descripción Les voy a estar dejando El link de mi página De Instagram Y mi página de Facebook Para que vayan Y me sigan Ya que hay tatuajes Que no me es posible Grabar Y por lo menos Ahí en mi página De Instagram Van a poder Ver lo que es La fotografía Y si tienen alguna duda Pues comentarme Por ahí en las publicaciones De Instagram Y pues cuando tenga El tiempo Con gusto Voy a responder Sus dudas I don't ever slow up No I don't take shit I got no love For the fakeness If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No I don't take shit I got no love For the fakeness If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I'm gonna learn the consequence I'll be incompetent Mental health is confidence Dreams into modestness I'm not here to save a day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is typical Grab it on and watch it go Make yourself unstoppable Think you're irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage And they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up Para la parte de la corona de espinas También la vamos a estar delineando Con la misma 3RL Y el mismo tono medio La idea de delinear Con el tono medio De las sombras Y la 3RL Es precisamente Lograr una línea muy delgada Que no se vea tan tosca Y el tono medio Pues nos va a ayudar A que el tatuaje Se vea Se vea nítido Obviamente el delineamiento En tono medio Nos va a ayudar A que el tatuaje Se vea nítido Que se vean bien Los detalles Y que con el paso del tiempo Pues el tatuaje Perdure Y no se vayan a borrar Los detalles Pero precisamente Pero precisamente Por eso Utilizamos el tono medio Para que al cicatrizar No se note tan marcada Lo que es Esa línea Ya que pues Si la hiciéramos Con un tono negro Al cicatrizar Se vería demasiado marcada Por eso yo suelo utilizar Más el tono medio Obviamente hay zonas O hay partes En el tatuaje Que según yo Ameritan utilizar Un tono negro Y pues ahí Si utilizo El negro puro Para hacer el delineado Pero es simplemente Para ciertas cosas Por ejemplo Lo que es barba Lo que son los ojos Pues los ojos Si me interesa Que se vean bien nítido Tanto al principio Como al final Entonces ahí Si utilizo Un negro sólido Y comúnmente Solamente Para lo que es barba Los ojos Y de repente Alguna que otra textura Que quiero que se vea Muy marcada Pero por lo regular Siempre utilizo Lo que es el tono medio Para aplicar las sombras En la corona de espina Utilice la 11RM Y en mi voltaje De 8.8 Nada más que esto Lo hice completamente Con el tono negro puro Hay ocasiones En las que suelo Hacer el sombreado Con el tono negro puro No utilizo Ni tono medio Ni tono claro Simplemente con el tono Negro puro Voy haciendo Lo que son las sombras Suaves Las sombras oscuras Suelo hacer esto Normalmente Cuando la parte A tatuar O a saturar De sombras Es muy oscura Entonces no le veo el chiste A ir colocando Tonos medios Y tonos claros Y al final La parte Del tatuaje Son tonos muy oscuros Entonces muy directamente Con el Con el negro puro Solamente recuerden Pasar un poquito Más superficial Lo que es la mano Y obviamente Con el voltaje De 8.8 Bueno al menos En mi caso Recuerden que yo Para relleno Utilizo un voltaje De 7.8 8.2 Aproximado Dependiendo De la aguja Que esté utilizando Y pues prácticamente Todo lo que van a ver Ahorita ya En lo que resta Del tatuaje Todo lo hice Con la 11RM Y el negro puro Nuevamente Quiero recalcar Que vean Esa transición De sombras En el rostro Esa transición suave De lo que son Las sombras También pueden notar Que el fondo negro Pues resalta bastante Lo que son Los tonos del rostro También por ahí Para la gente Que suele utilizar Línea en el tatuaje Recuerden que no es necesario Que esa línea Que esa línea se vea Por ejemplo Ya vieron al principio Yo delineé Todo lo que fue La parte externa Del rostro Pero al final Terminé cubriéndolo Con el Con el relleno negro Del fondo O sea no importa Si llega a pasar eso Yo he visto mucha gente Que también hace el delineado Pero al final Al aplicar su fondo Para generar Un poquito más De contraste Respetan Lo que es Esa línea Entonces Si ustedes consideran Que es mejor Tapar esa línea Con algún relleno O alguna sombra Pues no duden En hacerlo Les digo No es necesario 100% Que esa línea Esa línea Se vea Si consideramos Que es mejor Taparla Pues la tapamos No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema She's real hot But they said To never date her Ha I agree But you did And I hate her You wanna get away You better get in line Won't go another day Of wasting any time I've got a lot to say Can't hold it in this time I've got no filter I've got no filter 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 Hey man ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estoy colocando con una 7RL y un voltaje de 7.1 Para aplicar el blanco estoy utilizando una aguja completamente nueva Una aguja que no utilicé durante todo el proceso del tatuaje Ya que de esta manera el blanco va a quedar un poquito más puro Y un poquito más sólido tanto al momento de colocarlo como al momento de cicatrizar Si tienen la oportunidad de utilizar alguna aguja nueva Háganlo, van a ver que les va a pegar mejor el blanco Y si no, lo que pueden hacer es tener un vasito de agua destilada a la mano Y ahí pueden lavar lo que es su aguja Después secarla obviamente con una toallita húmeda Solamente traten de lavarla bien bien Para que no se vaya a volver grisazo lo que es el blanco Ya que pues si no está bien lavada su aguja Y al final lo que van a estar colocando va a ser gris y no blanco puro Por aquí también ya pueden notar que a pesar de tener un tono claro Hecho solamente de dos gotas de tinta El tono claro pues se llega a ver, se ve marcado No se ve simplemente irritado De igual manera si tienen alguna duda en cuanto a como hago mis diluciones de sombra Pues también tengo un video en el canal que pueden ustedes checar Y probablemente les pueda ayudar Y pues bueno prácticamente con esto estaremos terminando el trabajo del día de hoy Espero que les haya gustado Sobre todo que les haya servido No olviden compartirlo para que lleguemos a más personas Y pues sin nada más mi parte los dejo con el resultado final Como siempre les digo cuídense mucho Los veo en el próximo video Y bye